Último se acaba, vamos, último, último ¡Arriba, arriba! ¡Ay! ¡Buenas, buenas! ¡Refársela, Rocío! ¡Refársela! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos! ¡Ahí no pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Rocío! ¡Ponga el strike! ¡Ponga el strike! ¡Ponga el strike! ¡Good job! ¡Good job! ¡Vamos, vamos! ¡Abby, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ponga el strike! ¡Gracias! 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 ¡Termina! Are you happy now? Yo, Brian. ¡Gracias!